¡Acevedorio! Paran, pan, 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 paran, paran, pan, 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 pan... ¿Qué estás haciendo? Estoy cortando palabras en trocitos. Ahora no vas a poder juntarlas. Es muy sencillo, pero necesito tu ayuda. Te las voy a leer. Po, pa, ro, ca, sa, me, to, sa. ¿Popa roca? ¿Zametosa? Yo te explico. Jalamos un trocito de una palabra y la unimos con otro trocito y formamos una nueva palabra. ¡Mira! ¿Paca? ¡Oh! Como la capa del superhéroe. ¿Papo? ¡Oh! Como la parte de un barco. ¿Zapa? ¡Oh! ¡Ay! Lo que abunda en el panetón con su rico chocolate. ¡Mmm! Pues bien, ahora te quiero mostrar unas imágenes y tú me vas a decir qué es lo que ves y yo te diré cuántos trocitos tiene. ¡Ya! Sol. Sol. Un trocito. Delfín. Delfín. Dos trocitos. Pirata. Pirata. Pi-ra-ta. Tres trocitos. Y Murciégalo, ¿cómo sería? Mur-cié-la-go. Cuatro trocitos. Creo que ya has comprendido. Muy bien. Ahora vamos a ver qué están haciendo las vocales. ¿Así que la O está partiendo todas las palabras con una varita mágica? ¡Sí! No la quiero soltar por nada del mundo. Ha hecho un gran desorden. Mira cómo ha dejado partidas estas palabras de animales. Tenemos que ordenarlas. Y necesitamos tu ayuda. A ver, leamos. Están ordenadas. Ahora está partiendo todas las palabras y las lanza por los aires. He podido recoger algunos de los días de la semana, pero O está descontrolada, descontroladísima. Iré a hablar con O. Ustedes acomoden estas palabras, como lo haremos. Leamos cada una. ¡Ay, qué bonito suena! Pero no entiendo nada. Tengo una idea. Escribamos los días de la semana y luego colocamos las sílabas al costado. Lunes. 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 Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Lo logramos. Oh, ven aquí. ¿Qué pasa, hermanas? Vamos a bailar. A ti te encanta. Oh, sí. Propongo un nuevo juego. Primero decimos la palabra y luego la partimos en pedacitos. A ver, televisión. ¿Quién la parte? Yo, televisión. Cuatro trocitos. Sí, cuatro nomás. ¿Quién puede esta? Ornitorrinco. ¿Qué onda ahí? Yo puedo. Ornitorrinco. Tienes cinco trocitos. Muy bien. Pero yo tengo un reto más difícil aún. Escuchen. ¿Qué palabra se forma ordenando estos trocitos? La cochote. ¿La cochote? ¿Necesitan una pista? Sí, por favor, hermana. Ahí va. Se come y es delicioso. A menudo de color marrón oscuro. Empieza con cho. Chote cola. Cholate co. Chocolate. Chocolate. Cada trocito se llama sílaba. Entonces, la cochote tiene cuatro sílabas. Sí, y aquí tengo más para que construyas una palabra escondida. Ñacu vi. Ñacu vi. Cuña vi. Vi ñacu. Te voy a dar una pista. Vive en el Perú. Le encantan los Andes. Y aparece en el escudo nacional. ¡Vicuña! ¡Sí! Pero te voy a dar una más difícil. G-G-A-T-O-D-S-A-L-C-A-S-R-O. ¿G-G-A-T-O-D-S-A-L-C-A-S-R-O? Pistas, por favor. Está bien. Es un ave que vive en la selva del Perú. Le encantan las cascadas. Y tiene las plumas rojas. El gallito de las rocas. ¡Sí! ¡Param, pam, 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 pam! Ahora ustedes jueguen con las palabras. ¿Qué palabras tienen un sonido como paz? O dos como león. ¡Ram! O tres como malagua. O cuatro como anaconda. O cinco como ri, no, se, ron, te. ¡Eh! Vamos a seguir aprendiendo y descubriendo. ¡Nos vemos, Lacochote! ¡Nos vemos, Cuñavis! A. ¡A! C. Da. R. R. O. Asevedario. ¡Gracias por ver el video!